Buenos días Rafael. Buenos días. ¿Qué es un provincial y a qué se dedica dentro de la orden? Pues las órdenes religiosas surgen dentro de la Iglesia como respuesta a las inquietudes de algunos cristianos que quieren vivir con mayor radicalidad el Evangelio y para poder salir al paso de necesidades del mundo en su momento. La organización de las órdenes religiosas inicialmente era una comunidad grande, pero posteriormente para ser más eficaces se van subdividiendo en provincias, al principio eran territoriales, pero una provincia que pertenecía inicialmente a Castilla o a España comienza a abrir casas en otros países con lo cual terminan siendo provincias no distribuidas territorialmente, sino tal como están ahora. Por ejemplo, la provincia de San Nicolás de Tolentino de los Agustinos Recoletos está presente en nueve países diferentes. En Europa, en Italia, en Inglaterra y en España, en América, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Brasil, en Asia, que está también presente en China. En España hay cuatro provincias religiosas, incluso algunas de ellas tienen casas en la misma ciudad. En Madrid están las cuatro furias provinciales. El provincial, que era tu primera pregunta, dentro de la provincia hace una labor de animación de los religiosos, organización en primer lugar, distribuyendo a los religiosos en cada una de las comunidades para que puedan responder mejor al ministerio que en ella se realiza, y también visita a las diversas comunidades para alentarles en el trabajo que están realizando, para animarles en su labor apostólica y también para poner en comunicación a unos con otros, porque no todos tienen la experiencia de los diversos países. Los territorios, ¿quién decide cómo dividirlos? La orden tiene poder centrado en el prior general respecto a algunas de las decisiones que se toman en ella, pero muchas de ellas se hacen dentro de cada una de las provincias. Los lugares y los ministerios a los que nos dedicamos no los decide únicamente el provincial, sino que depende del capítulo provincial. Cada tres años, que es cuando también se elige al provincial, se decide también hacia dónde queremos orientar los ministerios, qué respuesta hay que dar en este momento a las circunstancias que suceden en un país o en otro, qué cosas son más urgentes dentro de nuestro apostolado, de nuestro trabajo. ¿Con qué problemas se encuentran ahora mismo las órdenes religiosas? En general, la Iglesia e incluso las órdenes religiosas también tienen un problema de respuesta a las vocaciones. Es decir, se supone que Dios sigue llamando durante toda la historia de la Iglesia, pero no hay tantas respuestas, no podemos decir que no hay tantas vocaciones, no hay tantas respuestas. Ojalá las pocas que hayas sean de calidad. Y las órdenes religiosas, al tener menos vocaciones, digamos, menos respuestas, se encuentran con que muchos de los religiosos son de más edad y a la hora de tener que responder a un mundo como el actual, con desafíos nuevos y permanentes, pues no es tan fácil responder desde unas órdenes religiosas más envejecidas. Sí es cierto, de todos modos, que ese problema es más acuciante en Europa o en los países más antiguos o de Occidente, mientras que en África y en Asia está habiendo un resurgir vocacional muy fuerte en muchas vocaciones y son un poco la esperanza dentro de la vida y de la Iglesia. Otro, quizá un problema fundamental para la vida religiosa, hoy se ha hablado mucho dentro de las congregaciones religiosas, de refundación, de volver a renovar la vida religiosa para poder ofrecer una nueva respuesta a la sociedad, al mundo y a las necesidades que ese mundo tiene de tanto tiempo. A la hora de distribuir a los sacerdotes o a los religiosos que tiene en cargo, ¿cómo lo haces? El provincial tiene un consejo provincial, es decir, después del capítulo, él presenta a los que se han reunido en el capítulo unos religiosos que le ayuden y le asesoren a la hora de gobernar la provincia, tanto en lo que se refiere a la distribución del personal como también a la hora de responder a nuevas situaciones. Entonces, inicialmente, al principio de ese gobierno, pues se colocan los cargos, los que van a ser animadores de las comunidades, lo que nosotros llamamos los priores o superiores. Tienen una duración de tres años, y como lo mismo que el provincial, son renovables por otros tres, de tal forma que sería excepcional que cualquiera de esos cargos durase más de seis años. Que el cambio de un superior implica también el cambio de otros religiosos, ¿no? Es decir, cuando hay que atender a numerosas comunidades, un cambio implica el cambio de otros muchos cambios, no necesariamente. Sí, porque aquí tenemos experiencia de eso, porque cada tres o seis años se matan y vienen y otra vez. A nosotros nos toca mucho el tener que estar adaptándonos a los siglares, me refiero, a nuevas personas. Pero me supongo que para los sacerdotes también es igual. Sí, sí, hombre, en esa forma de gobierno nosotros hemos visto que tiene, y es muy común en bastantes de las órdenes religiosas, como todas las cosas en la vida, tiene sus pros y sus contras, ventajas y desventajas. Es cierto que una persona, como ventaja después de que lleva bastante tiempo en un ministerio, lo conoce mejor, es mejor conocido por la gente, puede responder mejor a los problemas, los camina mejor. Pero también es cierto que una persona, cuando lleva mucho tiempo en una realidad, parece que se le van agotando las ideas, ya le falta creatividad, etc. Y el cambio le ayuda a renovarse a sí mismo. Eso, entre otras, diríamos que en todo es fácil encontrar ventajas y desventajas. Yo incluso plantearía, y así suele hacerlo, diríamos toda la realidad del centro de la iglesia como humana, que ante la dificultad no hay que ver únicamente algo difícil, un problema, sino un desafío que afrontar. Y quizá también es un poco el sacerdoce nuevo que llega. Pues es un desafío para la gente, y él también encuentra que esa parroquia es un desafío para él, y cómo puede responder mejor. Y creo que eso contribuye también al enriquecimiento mutuo. Se supone que por muy bueno que sea el sacerdote, que en un momento está en un ministerio, no tiene todas las virtudes y cualidades, que algunas están reparativas, las tienen otras. Sí, la verdad es que sí. Para terminar, ¿no podría decir qué impresión le ha causado Chiclana? Pues... ¿Y las comunidades que están en el que...? Hablar para mí de Chiclana cuando únicamente he estado de visita y en tan poco tiempo, es decir, esta vez he estado dos días, antes en el primer momento cuando tuve que hablar también con cada uno de los religiosos, porque a la hora de pensar quiénes van a ser animadores de la comunidad, se habla también con todos los religiosos. Pues mi experiencia sobre Chiclana es muy corta, es muy pequeña. Sí es cierto que estuve en el año 60 y tantos, en el Semana Santa, asistiendo a una de las manifestaciones que yo creo que aprecian más en toda Andalucía, la celebración de las profesiones. La impresión que yo llevo está más fundamentada en lo que he podido escuchar de los sacerdotes que han ido pasando en los curiosos momentos de la historia por aquí, las comunidades que tenemos en Chiclana. Tanto aquellos que han estado de forma permanente como los que vienen, porque en verano son bastantes, que vienen a pasar las épocas del verano por atender y apoyar a los que están aquí en el ministerio. Y en ese sentido, diríamos, la valoración es positiva. Me hablan muy bien de Chiclana y hablan con afecto y con cariño. Porque no es importante únicamente el hablar de un lugar, de una persona resaltando sus cualidades positivas, sino él se habla con afecto. Y yo creo que los religiosos que han pasado por aquí guardan un afecto y respeto a Chiclana. Sí es cierto que como tantos otros lugares, quizá Chiclana, y así lo comentan algunos de los religiosos, aquí tienen planteado un desafío de vivir la fe, ya no únicamente en la costumbre o en la cultura, sino de una forma más comprometida. Es un desafío permanente también para la Iglesia. Chiclana creo que es un pueblo acogedor, si hablan los religiosos que han estado aquí, se han sentido muy acogidos, con una respuesta también afectuosa por parte de la gente que creo que es cariñosa, es afectuosa, y por lo tanto, pues una valoración muy positiva. Pues muchas gracias por su tiempo y hasta otro día. Gracias a ti. Gracias.